Hola, ¿cómo están? Pues ahora les traigo un video de cómo preparar un caldo de camarón seco. Espero que les guste. Comencemos. Los ingredientes que vamos a necesitar van a ser camarón seco. Yo aquí tengo lo que vienen siendo más o menos 14 onzas. También vamos a usar 3 chiles guajillo. Estos ya están desvenados y sin semillas. Un trozo de cebolla, también usaré 2 dientes de ajo, un nopal crudo y picado, una zanahoria y una papa pequeña. También cilantro y un cubito de caldo de pollo. Si ustedes quieren que el caldo quede picocito, pues también usarían chiles de árbol en la cantidad que ustedes deseen. Lo primero que voy a hacer será separar los camarones. Como ven aquí hay muchas cabezas sueltas. Estas las voy a guisar junto con los chiles. Y luego las voy a moler para que le dé más sabor al caldo. Ok, yo aquí ya lo tengo todo separado. Y todo esto lo vamos a guisar. En un sartén vamos a calentar un poco de aceite de oliva. Ahí vamos a guisar la cebolla, el ajo, los chiles a fuego bajo para que no se vaya a quemar. Y también vamos a poner las cabezas del camarón. Y lo vamos a dejar que se dure un poquito. Ya que tenemos el chile y las cabezas de camarón algo doraditas, le vamos a poner un poco de agua. Y también el cubito de caldo de pollo. Y lo vamos a dejar que hierva un poco para que se suavicen los chiles y estén listos para molerlos. Cuando los chiles ya se hayan suavizado, lo que vamos a hacer será molerlos junto con todo lo demás. Ahora que ya tenemos los chiles y los camarones molidos, lo que vamos a hacer será colarlo. Y le vamos a agregar más agua, lo suficiente pues para formar un caldo. y lo vamos a dejar que comience a hervir. Cuando el caldo ya esté hirviendo, lo que voy a hacer será agregarle los nopales. Pues los nopales ya estuvieron hirviendo ahí un ratito. Ahora voy a ir poniendo ya de una vez los camarones para que se vayan hidratando. También voy a agregar la zanahoria. Y lo vamos a dejar que hierva otro ratito. Pues la zanahoria ya está medio cocida, así que ahora voy a poner la papa. Y también iré poniéndole unas ramitas de cilantro. Si ustedes quieren picarlo, pues lo pican, pero a mí me gusta así, entero. Y pues ya solamente esperamos que se cuestan las papas. Lo prueban de sal. Si ustedes consideran que le falta, pues le ponen un poquito más. Gracias. Gracias. Gracias.